A Cerly se le había ya sacado todo tipo de levantes hace 48 horas de aquello. Hoy se está cumpliendo esto y en un término de 5 días, que es el tiempo prudencial, que va a ir terminando los levantes de su organismo, puede estar despertando. Lastimosamente hasta ahora todavía no despierta y bueno, ella está ya mostrando signos de que siente lo que se le dice, mueve los deditos, mueve los pies y mueve también el glóbulo ocular, pero no abre sus ojos. Vamos bien en ese sentido, solo que una pequeña preocupación que ella está haciendo unos movimientos que no son muy normales en un despertar, vamos a decir, grato. ¿Por qué? Porque resulta que si aquellos movimientos no lo existiera, entonces eso significa que ella pudiera despertar sin ninguna alteración neurocerebral. Sin embargo, esos movimientos un poco raros hacen que se piense en una posible alteración, en una posible secuela. Dios quiera que desde último no sea así y que en el día de hoy, esa tarde o mañana o dentro del término de los cinco días, ella puede despertar sin mayores dificultades y por sobre todas las cosas sin secuelas. Pero estamos expectantes a lo que los médicos nos dicen hoy, este mediodía. Recientemente nos había dado el último parte y eso que les estoy comentando forma parte de eso. Y en realidad tan pronto nosotros habíamos llegado aquí en el hospital central del IPS, no había absolutamente nada de medicamento, nada de insumos y hasta la jeringa nos hacía comprar, estimado amigo conductor de programa y audiencia. Pero en el correr del tiempo eso íbamos superando un poquito y bueno, hay condiciones, había sido a través de reclamos que personalmente me había hecho presente y estaba reclamando como docente aportador de 24 años en el IPS que tenga que venir a comprar esta jeringa y otras cosas más. Bueno, entonces pude acceder a algunas cosas y por eso te puedo decir que ha cambiado un poquitito esa parte.